Bueno, las condiciones meteorológicas, lo veníamos planteando también en lo que fue prácticamente todo este recorrido de año, realmente no han sido buenas para lo que es el agro, porque incluso han tenido pérdidas por lo que es la sequía, este fenómeno de la niña, que en los últimos meses ha azotado a gran parte de la República Argentina, pero fundamentalmente a todo lo que es esta parte productiva de la provincia de Santa Fe. Bueno, finalmente Nación escuchó a los productores y después de lo que fueron algunas reuniones puntuales, se declaró entonces emergencia y desastre agropecuario todo lo que es el territorio provincial, excepto lo que es, en este caso, el Departamento General López. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó, a partir de lo que fue este comienzo de semana, la resolución por la que se declaró entonces la emergencia y desastre agropecuario en buena parte de la provincia de Santa Fe. De acuerdo a lo que fue la publicación del boletino oficial, la decisión administrativa abarca, como decíamos, prácticamente a todo el territorio provincial, a excepción de lo que es el Departamento General López. Este documento lleva la firma incluso del Ministro Julián Domínguez y se condice con el reclamo que había elevado la provincia de Santa Fe, con lo que fue el último encuentro que habían tenido con la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Con la publicación en el boletín oficial, ahora resta que el Gobierno de Santa Fe envíe al organismo nacional que trabaja en las emergencias agropecuarias, el listado de todos los productores afectados en las regiones, por supuesto, que han sido lamentablemente, bueno, partícipes de lo que es esta situación realmente que ha golpeado a todos los productores. Los productores afectados, atenti con esto, deberán completar la declaración jurada en el sitio web oficial de la provincia de Santa Fe, ingresan allí a santafé.gob.ar, ahí van a tener seguramente un link en donde los va a depositar hacia lo que es esta declaración jurada para poder enviar y para poder entonces completar, por supuesto, con todos los datos y enviarlos al Gobierno de la provincia de Santa Fe. El beneficio se va a extender hasta la producción, atención también con esto que es otro dato importante, se va a extender hasta la producción del 30 de junio, 30 de junio de este año, y los afectados van a tener que estar inscriptos previamente en el Registro Único de Producción Primaria, el famoso RUP, bueno, allí donde van a tener que estar, en este caso, inscriptos para poder realizar lo que es este trámite. Insistimos, prácticamente todo el territorio provincial, salvo lo que es el Departamento General López, bueno, se ha declarado emergencia y desastre agropecuario la provincia de Santa Fe, por supuesto a través de Nación, así que es importante que todos los productores que han sido afectados, bueno, puedan entonces realizar lo que es este reclamo y este trámite para poder, por supuesto, bueno, recibir asistencia del Estado por lo que ha sido, lamentablemente, bueno, esta temporada de sequía que sigue golpeando a la provincia de Santa Fe.